Punto 376 Influye tanto el ambiente, me has dicho, y hube de contestar, sin duda. Por eso es merecer que sea tal vuestra formación que llevéis con naturalidad, vuestro propio ambiente para dar vuestro tono a la sociedad con la que conviváis. Y entonces, si has cogido este espíritu, estoy seguro de que me dirás, con el pasmo de los primeros discípulos, al contemplar las primicias de los milagros que se obraban por sus manos en nombre de Cristo, ¿influimos tanto en el ambiente? Punto 379 Naturalidad Que vuestra vida de caballeros cristianos, de mujeres cristianas, vuestra sal y vuestra luz, fluya espontáneamente, sin rabezas ni ñoñerías. Y entonces, llevad siempre con vosotros, nuestro espíritu de sencillez. Punto 380 ¿Y en un ambiente paganizado o pagano, al chocar este ambiente con mi vida, ¿no parecerá apostiza mi naturalidad? Me preguntas, me preguntas, y te contesto, chocará sin duda, la vida tuya con la de ellos, y ese contraste, por confirmar con tus obras tu fe, es precisamente, la naturalidad que yo te pido. Punto 566 ¿Que hay en ese ambiente muchas ocasiones de torcerse? Bueno, pero, ¿acaso no hay también custodios? Punto 805 Oye, ¿ahí no habrá uno o dos que nos entiendan bien? Punto 850 Que conversaciones, que bajeza y que asco, y has de convivir con ellos, en la oficina, en la universidad, en el quirófano, en el mundo. Punto 850 Si pides por favor que callen, se te burlan. Si haces mala cara, insisten. Si te va, continúan. La solución es esta. Primero, encomendarles a Dios, y reparar. Después, dar la cara, varonilmente, y emplear, el apostolado, de la mala lengua. Cuando te vea, ya te diré al oído, un repertorio. Punto 982 ¿Más recia la mujer que el hombre, y más fiel, a la hora del dolor? María de Magdala, y María Cleofás, y Salomé. Con un grupo de mujeres valientes, como esas, bien unidas a la Virgen Dolorosa, ¡qué labor de alma sería en el mundo! Punto 986 La verdad es, que no hace falta ser ningún héroe, me confiesas, para sin rarezas, ni gazmoñerías, saber aislarse, lo que sea necesario, según los casos, y perseverar. Y añades, mientras cumpla las normas que me dio, no me preocupan los enredos y jerigonzas del ambiente. Lo que me asustaría, es tener miedo a esas pequeñeces. ¡Magnífico!